Cócaine esa mezcla yo no hago daño Mi mamá quería que fuera abogado Agarré la music como un trabajo Y no tengo fajo, pero me relajo Ahorita todos hablan y también me ignoran Yo quiero ver el rostro de unas señoras Cuando vean Fendi, my song y my shoots High like a honey bitch, never look at me Slee toma dos pills, promen we go deep Mi gang es puplejón, más gas para el blunt No pay no fuck with me, so que era infeliz Vivía más dos pa' dos cuando había lean Hablo one gang, ya le de mi derrata Fumo y te arrebata, siempre de mi mata Muchos que envidiosos quieren más de racha Yo le espero tranqui, tengo par de hacha En la oficina también se despacha Ay Dios mío, esa niña es facha Me postean fotos por el Instagram Al menos luce no le queda mal Que tengo estilo algo criminal Aunque los haters lo quieren mamar No hay manera, yo quiero gastar En diseño propio como fachonquila Que no falten los filas Par de plazas más rilas Que no falten las filas Par de plazas más rilas Drip on top, call me hoes Verido, let me know Ando flex, llene blonde Purple zero, dame dos Dame dos Drip on top, call me hoes Verido, let me know Ando flex, llene blonde Purple zero, dame dos Uh, uh, dame dos Street ace You know my homie Wet side Los Hue The S Gracias.